¡Nano! ¡Oh! ¡Guerra de barrios! El mundo se consume en dinero Dale hermano, que es chibún Dale hermano, ¿querés pieza? Dale, toma Dale, cabrón ¡Guerra de barrios! ¡Guerra de riras! ¡Guerra de barrios! Mira, mira No hay guerra de barrios, de riras Eso reconoce Este viene a la batalla Para decir que el barrio lo conoce Pero no, yo vengo porque a mí no me asusta Yo vengo porque el hip hop yo lo amo A mí me gusta Mira, sabes que es de verdad Que este ya te arrasa A mí no me conocen Ya vos no te conocen Ni en tu casa Esa es la verdad, mi compañero Y de verdad que yo vengo conflictado Y más por creatividad Creatividad normal Que el membro siempre fluya No me conocen en mi casa Me conocen en la tía Hermano, la verdad yo soy gigante No me conocen en mi casa Me conocen la casa de tu madre La casa de mi madre, la mía, weonao Lamentablemente vengo ya más que dos palabras Sabes que vengo rapeando Te dejo ya despasado Sabes, hijo de perra, que te dejo más que de tu Weonao Tu madre vive en tu casa Se nota que este weon no entiende De los problemas y de la amenaza No saben lo que también existen Padres separados Padres separados Yo también lo viví No sé y saco wey No sé qué mierda como un MC Sabes de verdad De verdad que te es temporario Y por saco wey Este perrito duerme en el patio En el patio Tu patio es de 500 hectáreas Y la verdad es que improvisando Yo te gano sin la de varia Porque la verdad mi rima es más varia Porque la verdad yo tengo trayectoria Y tu memoria se queda en nada Porque de verdad yo espera que te la autoestima Sabes de verdad que el llano viene Se aproxima Porque de verdad que te tiene desplante Mi patio es grande Porque es muy pequeño Para soltarte a mi rima Es muy pequeño Porque rapean el patio Porque en la casa no lo dejan Porque siempre se queja tu vieja Del ruido que hace Y dice Yo te regalo Este chato que rapeé Mi hijo me sigue Es terrible enano Es terrible enano Lamentablemente vengo improvisando Compañero Siempre te profano Deja de moverse Verás arreonao Si te moví una vez más Te juro por mi vida Te dejo despasado Es pasado la verdad Que la gente se ría Este se tira un ratazo en su piscina Y queda vacía Hermano La verdad así es como ya vengo Lo siento Te entretengo Te acaba de ganar el mentro Si porque de verdad Un de los pilares En mi piscina no tengo Allá o que a tus familiares Esa es la verdad Mi compañero Porque sabes de verdad Conchetumare Siempre he sido Mejor rapero Mejor rapero Y te ganas la batalla No podías ganar a mis familiares Porque nosotros somos tan bacanes Que podemos respirar Mira así te dejo Que se acabe la batalla Si ya le gané a este pendejo Dice que le gané a este pendejo Lamentablemente vengo improvisando Compañero te dejo perplejo Porque sabes de verdad Que este ya te arrasa No te acordás ya Bueno no Si vos me subiste a mi casa Te subí La verdad yo te voy ganando La verdad es que la rima es a poco Yo estoy analizando Si te subí Porque la verdad yo te voy ganando Es que estaba cagado Es frío cagado De pena Andaba a pena llorando Mira de verdad Que espera Todo lo nadado Estaba haciendo micro Y me dijiste eso No es de privilegiado Esa es la verdad Me dijiste no hagas micro Y más encima Yo fracasaba siempre Cuando cabrón chico ¡Aplausos! 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 ¡Dale hermano!